hola estimados amigos de nuestro canal de youtube en esta oportunidad este vídeo vamos a tratar lo que tanto estábamos esperando todos los actores del sector salud la resolución en firme que confirma valga y como el término el aplazamiento de la resolución 22 75 de 2023 para entrar a la obligatoriedad del reporte de los rips en formato jason la conocimos la acabamos de conocer el primero de abril en horas de la tarde después de las 4 de la tarde según el ministerio está firmada del 27 de marzo del 2024 la resolución 0058 de 2024 por la cual se modifica la 22 75 con respecto a la obligatoriedad para el inicio de la operación de la plataforma el mecanismo único de validación entonces para confirmar lo que estábamos esperando sobre todo respecto al plazo de la entrada en vigencia del origen formato jason estamos con esta norma la 558 la cual aquí en el cuerpo pues expone ya lo reglamentario lo que estábamos o lo que ya conocíamos de antemano en el proyecto de resolución todo lo la justificación normativa y vamos hacia abajo para observar algo importante aquí entonces nos habla de todas las sesiones que hizo el ministerio que ya lo hemos visto en el proyecto de ley los resultados que se tuvieron algo interesante es que el 87 por ciento de todas las entidades y actores del sector salud que participaron en este proceso pues referían la imposibilidad de iniciar la operación el primero de abril motivo por el cual el ministerio pues decidió hacer unas encuestas y demás para conocer el punto de vista de los prestadores y todos los facturadores electrónicos y todas las entidades del sector salud finalmente entonces se aprueba la transición para la implementación del rips como soporte la factura electrónica de venta en salud y el inicio de la operación de la plataforma aquí está entonces confirmándonos las fechas y los periodos en los cuales se van a realizar diferentes acciones tenemos entonces que del primero al 16 de abril el ministerio de salud y protección social va a hacer la actualización del micro sitio institucional de la facturación electrónica de venta en salud incluso el día de hoy intentamos ingresar al validador y con tres usuarios diferentes y todos marcaban que el usuario tenía problemas para ingresar motivo por el cual nos da pensar de que el ministerio va a hacer la actualización o ya está haciendo las actualizaciones desde el día de hoy nos dice que desde el 22 de abril al 3 de mayo entonces tenemos el mecanismo de autenticación hay que estar pendientes sobre todo la parte de los profesionales independientes vuelvo y recalco siempre porque ha sido el mayor problema para este tipo de actores del sector salud no se han podido como validar ante la plataforma del ministerio para poder utilizar las herramientas y poder hacer los procesos de validación y envío correctamente entonces hay que estar muy pendientes del 22 de abril al 3 de mayo 2024 también del 22 de abril al 3 de mayo en paralelo la idea es que según el cronograma va a haber una asistencia en cuanto a la instalación de la plataforma para este tipo de actores y sobre todo recalco para los profesionales independientes la asistencia técnica del 6 al 17 de mayo y vienen las fases que ya habíamos dado a conocer en el proyecto de resolución con las mismas fechas no se modifica nada respecto a ese proyecto de resolución entonces la fase 1 para los facturadores electrónicos del sector salud y los rips notas créditos totales y parciales luego entonces viene la actualización de la plataforma y el piloto el mecanismo único de validación de esta fase 1 entonces hablamos de que todo este proceso de facturación electrónica y rips en su primera fase teniendo en cuenta las créditas en las notas crédito van desde el 20 de mayo hasta el 14 de junio entonces allí la idea es que ya quienes facturen electrónicamente tengan los medios los mecanismos para poder generar su facturación electrónica y su rips con el objetivo de poder hacer las pruebas luego en toda la fase 2 viene a contemplar la facturación electrónica junto con las notas débito y las notas de ajuste van del 17 de junio al 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 según el cronograma todo completo hasta el 12 de julio luego la fase 3 todo lo que tiene que ver con capitación que es un capítulo aparte que presentó o representó mucha complejidad en las pruebas que hicieron antes del primero de abril y dan desde el 8 de junio al prácticamente hasta el 2 de agosto para poder hacer todas las pruebas y luego viene una fase muy importante que quiero resaltar y que incluso acabamos también de publicar un vídeo que tiene que ver con aquellos profesionales independientes o con las entidades que no están obligadas a facturar electrónicamente y por ende deben reportar el rips sin factura se les dedica un capítulo especial desde el 21 de agosto hasta el 13 de septiembre entonces allí deben estar muy pendientes estos profesionales independientes y las entidades que no están obligadas a facturar electrónicamente para que puedan hacer sus pruebas y la realización de esas sesiones y los pilotos para validar sus archivos json mucha atención allí este tipo de entidades para que puedan generar sus rips y poder pasarlos al mecanismo único de validación estar listos para el primero de octubre viene una fase de estabilización de la plataforma prácticamente 15 días donde el ministerio y todas las entidades obligadas a reportar pues van a tener ese tiempo para ya estabilizar sus aplicaciones sus algoritmos sus plataformas etcétera y ya el primero de octubre entra en obligatoriedad el mecanismo único de validación del rips json y la factura electrónica de venta en salud con el xml y los campos adicionales del sector salud entonces se confirma ya con esta resolución 005558 la entrada en vigencia de los rips en formato json a partir del primero de octubre teniendo en cuenta que hay unas pruebas desde prácticamente el mes de mayo luego entonces nos confirman también que a partir del primero de octubre entonces se tiene la obligatoriedad y que mientras se cumple este plazo los rips deberán ser entregados en la 33 74 como se vienen manejando y que hay un plazo hasta el 31 de marzo para enviar todas las atenciones prestadas hasta el 30 de septiembre y van a tener plazo de enviar hasta el 31 de marzo todo ese tipo de atenciones en la 33 74 o sea todo lo que se haya demandado por decirlo así hasta el 30 de septiembre entonces se confirma toda la resolución o el proyecto de resolución que habíamos expuesto en otro vídeo y ya con esta resolución en firme la 0558 de 2024 firmada el 27 de marzo estamos ya listos para ir ajustando todas nuestras plataformas nuestros sistemas de información nuestros procesos y de esta forma prepararnos y cumplir con todos los requisitos que exige esta normativa para entrar en obligatoriedad el primero de octubre con los rips en formato JSON muchas gracias por la atención a este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo